¡Hola, Leito! Dijiste que me ibas a enseñar a hacer esto más fin de finaca. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo, sé que lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien la finaca. Y después que la lavamos, la vamos a blanquear. Blanquear es poner el agua de vid. Cuando rompa el hervor, pones la finaca adentro. y cuando vuelve a romper el hervor un minuto y la sacas para un baño inverso que es un baño frío para cortar la cocción para que te queden así, bien claritas y que no queden negras bien, y que no pierdan sus nutrientes también es importante, si no, las puedes hacer al vapor ah, me gusta el vapor si, también se puede hacer al vapor bueno, que hacemos con todo esto y después que lo tenemos así los vamos a picar, bien picaditas sonando raro acá abajo que no se nos mantene todo el escenario no, por favor vos que mandas para cortar yo, fantástica bueno entonces uno siempre dice fantástico, pues ve como hace así, bien finito muy bien entonces lo que voy a poner, voy a poner 200 gramos de harina y cuando tú tengas eso lo vamos a volcar acá le voy a poner 75 gramos de queso parmesano podemos ponerle una pica de sal pero el queso que tengo es bastante fuerte por lo cual no voy a usar no voy a hacer usar más sal el queso es medio apiachere, ¿no? si a la gente te gusta otro es un tambo un queso más fuerte parmesano es un queso con mucha personalidad, ¿no? bueno, ahí lo tenemos y vamos a armar en otro lugar en un bolso acá al costado voy a poner un huevo no sé si es que a mí me podría andar pero a mí se me va a ir la mano en algún momento y si me siguen molestando a través de la cucaracha ¿eh? bueno voy a agarrar un huevo velo acá, señorito porque acá todos saben de todo, ¿viste? pero por eso voy a poner 100 centímetros cúbicos de leche con un huevo voy a tratar de mezclarlo y le voy a poner 175 gramos no te pongas así de aceite vale ahí, ahí sí no voy a picar más la espinaca va a venir el señor productor y la va a picar en el envío entonces ahora la pones acá sí en este bolso muy bien fantástico ¿con la harina todo? sí, todo ¿sí? tan sencilla esta receta sí, lo que necesito es que la pongas con la harina sí para que para que esta humedad que tiene la espinaca le seque la china igual me quedó bastante bien te voy a decir, ¿eh? te quedaste capilar no es por nada no es por nada ¿ah? muy bien y yo ahí voy a empezar a hacer a mezclar bien este que habíamos puesto un parito para que la tabla no se moviera no se resbale fantástico ahora sí lo que tenés que hacer es mezclar bien bien que te quede bien fina la mezcla de la ace de la china acá sí con los demás ingredientes bien una vez que tengamos esto pronto solamente nos va a quedar incorporarle los líquidos es facilísimo muy fácil estaba pensando Leo así como lo que hicimos con espinaca ¿se puede hacer con otros verdes? con brócoli el brócoli también está es buena época está buena época de comprar brócoli porque está en precio está o sea siempre viste tratar de comprar la verdura de estación digamos de estación está bueno pero con alguna otra hoja yo qué sé no sé se me ocurre capaz que el rúcula es un poco invasiva pero sí es demasiado amargo de repente el amargor es muy fuerte pero bueno lo podrías contrarrestar igual o agregarle hacerlo de espinaca y ponerle un gustito aparte ¿no? también vamos esto me lo agregué eso es un poco a gusto de la persona está bueno para que tengan opciones y bueno y ahí botamos esto sí y ahí y ahí de esta receta ¿cuántos muffins más o menos vamos a hacer? mira yo creo que podemos llegar a cenar la barriga por lo menos 8 de todo y ahí quedamos ¿querés repetir un poco la receta? ¿cómo? para que la gente ¿recordás? ¿sás no ha notado? más o menos son 180 gramos sí de de espinaca para tener una herida es un un atado y medio bien un atado y medio más o menos sí porque reduce vos lo ves enorme el atado pero la realidad es un atado y medio más o menos de espinaca lo que te lleva a esta receta bien y después le pones los 200 gramos de harina con los 75 de queso parmesano quitas bien haces el blanqueo y todo lo demás y después vas a poner en otro bols un huevo 100 de leche y 175 de aceite bien vegetal espectacular no tiene por qué ser aceite de oliva ni nada aceite de vegetal nada más y lo que vas a hacer después o ya sea la mezcla la vas a colocar yo como panadero siempre uso tipo manga pero si no con un porque te viste la cucharita del helado sí ¿viste esa? ah está bueno no he pensado y es como la medida es como una medida ¿está? me gusta me gusta y si no con dos cucharas también como tiene suena que en él pero está bueno eso que decís porque que la cuchara del helado sea la medida justa está barba por decir claro viste que agarrás ahí está viste que tiene ahí unas cucharitas del helado que tiene como un sistema sí que los ¡ay! listo no te preocupes no te preocupes al siguiente suelen suceder esto pasa porque son líos sí obvio ahí mirá tres bien tres cuartos me estás bueno estaba bueno porque las medidas justas y te quedan siempre siempre iguales digamos claro y viste que los pongo en este esto que está muy de moda ahora que son estos los cupcakes sí el molde este que lo que hace es que permite que el pirotín no se no no se explaje demasiado ajá o sea que esto va a crecer hacia arriba es distinto que nada como saben esta de todo qué cosa son años claro pero viste como saben tardo por qué no querés venir a cocinar a tardo sí ya sé pero bueno siempre hay otra vez pede tiene algo para contarnos sí 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 hola qué tal cómo están la producción me acaba de indicar qué te indica ah no no me indicó no vení cómo no para me indicó porque me están hablando me están me están indicando no no tengo que entrar ahora sí no entro la producción me está ¿qué le pasa? me están hablando por la cucaracha me están hablando sin parar por la cucaracha y quiero decir esto porque a propósito de lo que estaban diciendo a vos para que estamos de este lado me estaban haciendo bowling en la cucaracha para los que estamos de este lado yo sé que cocino mal ya lo tengo claro y que soy un miente o soportar a los que están del otro lado no a los televidentes que los amamos los queremos los respetamos y los cuidamos sino a los que están de este otro lado es una tarea compleja estudiosa y si no a ver vean lo que le pasó a esta colega reportera se ha normalizado así por completo la fuerte trauma de agua que ha ido acompañada de granizo y cortes rachas de viento se ha ocasionado problemas en varios hospitales que también han tenido inundaciones si como dices aquí en Madrid algunos hospitales han tenido que ser si como dices aquí en Madrid la tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales como el Ramón y Cajal o como el La Paz este último han tenido que re mal no lo he hecho mal no lo he hecho mal lo he hecho mal pero que le pasó se ha ido se ha ido se ha ido Mar justo Mar estaba hablando de inundaciones un pequeño problema la pregunta que se hace todo el mundo después de ver que ha sido una bueno la pregunta que se hizo todo el mundo porque se fue se fue bueno bueno Isa que le pasó se equivocó dos veces dice la crónica ¿no? bueno ponelo en el horno ponelo ponelo yo te digo nada más así 200 grados 200 grados cuántos minutos y mirá entre 15 y 20 15-20 minutos pero yo creo Leo que habría que hacer así mirá a ver ¿por qué esto? esto es una ventana lo ha hecho bien lo ha hecho bien gracias gracias miren que divino que queda mirá miren que divino muy bien aprovechando también la canasta inteligente hay que aprovechar la fruta de verduras la verdad es una variante del buñuelo es familiar pero no es frito no es frito por eso es más sano es al horno bueno nos tenemos que ir a ver un poco no es frito no es frito no es frito no es frito Gracias.